Para este viernes, está previsto, estaba de hecho para las 9 de la mañana, pero los medios de comunicación todavía no han dado alguna actualización sobre el caso, está previsto que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito conozca la solicitud de medida de coerción al señor Joan Raymond Durán Villar. Joan, ustedes ya saben, fue la persona que estrelló su vehículo contra la puerta del Palacio Nacional, impactó a dos agentes que de hecho estaban en condiciones delicadas, han ido evolucionando de acuerdo a las informaciones que se han estado manejando, pero para el día de hoy el Ministerio Público lo conocería o solicitaría medida de coerción. Y este caso quiero tratarlo desde una perspectiva distinta, más allá de la que hemos abordado, porque en este espacio hemos hablado muchas veces del tema de las personas con una condición de salud mental dentro del sistema judicial de la República Dominicana. Y en el caso del señor Raymond, que su familia ha manifestado que tiene una condición de salud, que de hecho han hablado y escuchaba el otro día a Germán Marte decir en el programa del día que un hermano de él, familiares del joven se le habían comunicado, o allegados al joven le habían comunicado que de hecho un hermano de ese mismo joven estaba en México recibiendo tratamiento psiquiátrico hace apenas un mes, que parece que tienen una condición más allá de lo que pudo ocurrirle al señor Raymond, es decir que puede ser una situación que amerita analizarse. Y hago este comentario porque cuando nosotros escuchamos y vemos que el Ministerio Público en este caso, y las autoridades dicen, lo someten a la justicia por un tema de atentado contra el Presidente de la República, uno dice, ¿hay que ser tan exagerado en estos casos para decir que una persona de la cual se está manejando esas hipótesis, usted va a decir que estaba o tenía intenciones de atentar contra el Presidente de la República? ¿Una persona que quiera atentar contra el Presidente de la República va a ir a hacerlo al lugar donde se supone que tiene que ser uno de los más seguros para el Presidente de la República? Hablamos del Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, en el entorno del Palacio Nacional está la Guardia Presidencial. Además de la Guardia Presidencial está la Oficina Nacional de Investigaciones, que es el DNI, que todo el mundo conoce el trabajo del DNI, y en muchos casos te dicen, usted no sabe si tiene un calidad del DNI al lado, porque no sabe identificar quiénes son sus agentes, que es lo que normalmente Vox Populi comunica. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de trabajo de investigación que es muy, o debe de ser más profundo, más sofisticado, que no es evidente, que cualquier situación que pueda representar un atentado para el Presidente de la República, pues obviamente tienen que detectarlo con tiempo. Entonces, ¿me van a decir a mí que una persona con la condición y en la situación que estuvo estaría planificando un atentado contra el Presidente de la República e iba a lanzar el vehículo en las puertas del Palacio Nacional? Una persona en esa condición, que de acuerdo a los relatos que se han presentado de los interrogatorios a agentes que estuvieron ahí en ese momento, dicen, no le disparamos porque él no tenía un arma, él solo tenía una guitarra en el vehículo y estaba diciendo que lo disculpen. Entonces, bajo esas condiciones, independientemente de que la acción que tuvo tiene que tener consecuencias, porque obviamente hay regímenes de consecuencias, pero llegar a los niveles de exageración, de poner unos puntos, unas cuestiones, que necesariamente cuando nosotros lo escuchamos, lo que pensamos es que se está actuando desproporcional o de una manera que no debería, en un caso que tiene otros manejos, da también un perfil distinto, hace a uno pensar cuál efectivamente es la razón de ser que un Ministerio Público y que unas autoridades estén imputando a una persona de este caso. Eso en primer orden. Segundo, cuando nosotros vemos los informes que ha hecho la Defensa Pública, los informes que ha dado, de hecho, la Defensoría también del Pueblo, que se involucró en este caso, las cárceles en la República Dominicana tienen cientos de personas privadas de libertad con problemas de enajenación mental, con problemas de personas que, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, son personas que por su condición son inimputables. Claro, me explicaba una jueza en un momento, no quiere decir que si cometió un hecho no se le puede culpar, sino que hay que buscar los mecanismos y establecer que hubo una culpabilidad o que luego se le mande asistencia psiquiátrica y se le dé tratamiento, sea cual sea el punto que las autoridades puedan tomar en consecuencia en este caso, hay una situación clara. El tema de los enfermos y la salud mental en la República Dominicana no es del modo en que debería de ser. A nivel es que nuestras cárceles, y hay un video desgarrado, no un video, es una fotografía que está en el informe de derechos humanos que hace la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, perdón, es que se confunden los términos, pero la Defensa Pública es la que se encarga de los procesos judiciales, la Defensoría del Pueblo, los aspectos constitucionales en sentido general. Pero en ese informe relata la precariedad con la cual se vive en los centros penitenciarios y más aún las personas privadas de libertad. En el caso de Najayo, hace dos años decían que había al menos 150 personas enajenadas mental en la cárcel de Najayo. ¿Y sabe cómo la tenían? En una cera apartada, esas 150 personas que se supone que tienen que recibir asistencia psiquiátrica, asistencia psicológica para ese proceso que tienen, pero es con todas las precariedades del mundo. Que una cárcel no es el lugar idóneo para una persona con condición de salud mental recibir asistencia, pero el Estado no le presta, no le ha dado la debida atención al tema de la salud mental. Entonces, para salir de paso de cualquier situación que involucre a una persona con una condición de salud mental, entonces lo que dicen, bueno, vamos a someterlo a la justicia, entendiendo que eso va a aplacar el impacto que genera la acción de esa persona cuando en sentido general no tiene ningún otro efecto. ¿En qué contexto? Usted somete a la justicia a esa persona y supóngase que un tribunal, que de hecho vi esta mañana y voy a profundizar porque quiero hacer un trabajo más amplio y ojalá pueda tener acceso a video para hacerlo porque también lo voy a solicitar, de que fue condenado, ustedes recuerdan el caso del indigente enajenado mental que lanzó una piedra en el paso a desnivel, no, en el peatonal de la 27 y mató a un joven. Pues en ese caso un tribunal dictó 20 años de prisión para esa persona que desde un principio se habló de que tiene enajenación mental. Ahora yo quiero saber y quiero ver y voy a hacer el análisis más profundo de esa decisión, cómo los jueces, cómo el Ministerio Público, cómo el sistema efectivamente procesaron a esa persona que obviamente el Estado tenía que darle respuesta porque la condición de salud mental es responsabilidad del Estado, a esa gente no se le da medicamento, a esa persona no se le da seguimiento, ya no existen los centros donde se puedan ingresar a las personas con condición de salud mental porque se planteó otra modalidad de cómo abordarlo, pero en esa nueva modalidad de abordar a las personas con condición de enajenación mental o condiciones psiquiátricas que necesitan medicación, cientos han quedado fuera. ¿Por qué? Porque ya la gente no sabe dónde llevarlo, la gente no sabe cómo asistir a eso y el Estado ha sido muy deficiente en ese contexto. Antes de ayer veía la noticia muy penosa de cómo, y hay varios casos en ese contexto también de padres que mueren lamentablemente a manos de hijos con condición de salud mental porque los padres lo están cuidando, pero los están cuidando sin tener las herramientas para hacerlos, algunos con debilidades ya por su propia edad, que no pueden manejar a una persona con esa condición mental, que la parte de la medicación, y penosamente terminan muertos. No es que un hijo mató al padre porque quiso matarlo, no, es que tiene una condición de salud mental, y lo vimos la semana pasada en Santo Domingo Este, que penosamente salió a los medios de comunicación en ese caso, de un hijo que su padre le estaba llevando el medicamento y luego lo mató. O sea, fue muy duro verlo, pero es una condición que se da en los pacientes psiquiátricos. Entonces aquí hay poca atención a los pacientes psiquiátricos. Hay poca atención en todo el sentido general, porque la salud en sentido íntegro en la República Dominicana es bastante precaria. O sea, aquí se ha invertido muchísimo dinero en temas de salud, de mejorar el sistema de salud, un sistema de seguridad social que tenemos años pagando, pero que cuando vamos al médico tenemos que pagar un copago altísimo. Que, por ejemplo, el día de hoy quiero yo llevar a una consulta a mi hijo, o ir yo al médico, tengo que pagar dos mil pesos de diferencia cuando usted está pagando un seguro. Que se supone que tú tienes cobertura para una, como una cobertura médica, ¿verdad? O tienes que pagar dos mil, tienes que pagar mil quinientos, tienes que pagar, o sea, lo que sea. El copago es bastante alto para el bolsillo del dominicano. Entonces, ese es el sistema de los que trabajamos, de los que de una manera u otra estamos generando a él. Pero para los que no trabajan, la situación es mucho más compleja. Tienen que ir a los centros públicos de asistencia que deberían tenerlo, pero los medicamentos no están todos ahí. Hay un tema también de la calidad de los medicamentos, hay un tema de la asistencia que se le da, la lista de espera que tienen que esperar. Una persona con una condición puede ser urgente y le dan hoy, usted tiene una cita dentro de tres meses, pero dentro de tres meses ya la situación se pone mucho más crónica. Hay muchas debilidades en el manejo en cuanto a la salud en sentido general en la República Dominicana, y más aún cuando vemos lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, yo creo que el Estado, y hay una mesa dentro del sistema, que está el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Procuraduría, la Dirección General de Prisiones, hay una serie de instituciones, y el Poder Judicial a través de los jueces y los tribunales para buscar una salida, de qué van a hacer con las personas con condición de salud mental que están presas, que están algunos condenados, otros están con prisión preventiva, que se les venció el plazo hace muchísimo tiempo, pero nadie reclama por ellos, otros simplemente ya no pueden estar dentro del sistema, pero no se les da salida. Entonces, no tienen la respuesta. ¿Qué ganancia tiene el Estado Dominicano en el contexto de seguir enviando a personas con condición de salud mental, personas que necesitan asistencia psiquiátrica, a una cárcel, antes de ponerse a resolver el problema? Entonces, yo creo que hay que cuestionarse efectivamente qué tan efectivas son esas modalidades de lo que piensa el Estado hacer en cuanto a las personas con condición de salud mental que infringen la ley, porque no voy a decir que no fue una infracción de la ley, claro que sí, lo que hizo ese joven es una infracción y hay personas lesionadas que pudieron morir lamentablemente y hay que evaluar todos esos contextos, pero todas esas cosas se analizan y se aplica justamente lo que tiene que ser. O sea, si la ley manda o obliga a establecer claramente lo que ocurrió en el caso, ¿por qué llegar a los extremos y decir un atentado contra el Presidente de la República? ¡Por Dios! O sea, eso es un atentado contra el Presidente de la República. ¿Así tan débil es la seguridad del Presidente de la República? Porque si así tan débil es el aspecto de poder una persona atentar contra el Presidente en esos niveles, aquí hay que revisarse muy seriamente. O sea, aquí hay que revisarse. Si yo puedo y decir, ¡Ah, bueno, voy al Palacio y voy a atentar! ¡Ah, no, un atentado contra el Presidente! Aquí hay que revisarse. O sea, hay niveles, hay cuestiones que, que hacia toda lógica o el análisis de proporcionalidad, no se corresponde en una cosa con otra. Entonces, yo creo que en este caso amerita que se haga un análisis serio, honesto y efectivo de lo que ocurrió y se aplique lo que se tiene que aplicar, pero no llegar a unos extremos de unas cuestiones que cuando uno lo escucha, incluso resulta hasta un poco irrisorio. Hacemos la pausa, señor Director.